Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de TETA, TETA Network, de TETA Token, pues es streaming, streaming televisión, digámoslo así. Web3 Blockchain Infrastructure for Video Media y Entretenimiento. O sea, la televisión en la Web3. Vale, aquí nos han sacado una versión nueva. Puedes descargarte el nodo con Windows, Macintosh y Linux. Vale, te puedes ganar Tfuel, que debe ser, digamos, toques por compartir tu PC, tu PC, tu Mac o tu Linux. Perfecto. Lleva mucho tiempo. Lleva desde octubre de 2017. O sea, lleva seis años. Por lo cual se ha reinventado un montón de veces. Y esta es la última, ¿vale? Esta es la última, que está buscando, pues lógicamente, su posición, ¿vale? Y nos habla de la Mainnet, el paper, TETA Mainnet 4.0. Pues ya está, perfecto. Pues una nueva versión. Es decir, al final tenemos una nueva versión, ¿vale? La infraestructura, Web3, una API, una red global, validadores a nivel de empresa, la metachain, una blockchain escalable para Web3 de negocios, todo de negocios, está bien. Y monetice tu contenido con derechos digitales. Los nodos que hay ahora mismo, pues aquí hay 780. Bueno, habrá unos mil y pico nodos. Ah, no. Aquí hay más. Nodos activos, 7.500. Nodos validadores, 28. No está mal. Europa, Estados Unidos, Japón. Nodos guardianes, 3.000. Vale. Bien, está bien. Queremos que las tecnologías Web3 y la blockchain brindarán oportunidades sin precedentes. Para la gente, esto es para la industria del entretenimiento. Pues bien, ¿vale? NAPI, es decir, la idea es buena. ¿Será la que se imponga? Ni puta idea. ¿Vale? Tenemos aquí un monedero. Entonces, lo que a nosotros nos importa, el token. El token tiene mil millones de tokens, de los cuales los mil millones están en mercado. Perfecto. Aquí está el contrato, mil millones. Los holders son 28.500, una barbaridad. Y aquí hay, pues, diferentes monederos. Fijaos que, pues bueno, hay unos cuantos aquí ya. En Binance, o sea, es bastante líquida. Tenemos Binance, tenemos HitBTC, Wobi, Binance, Binance, Gate.io, KX. O sea, que tenemos, dentro de ese Binance, tenemos bastante mercado. Eso está bien. ¿Vale? La capitalización ahora mismo es mil millones. Mil millones. O sea que, vamos a verlo aquí. Vale. La mínima que ha tenido, pues claro, son 35. La máxima que ha tenido son, pues aproximadamente 13.000, o sea, un por 13. Con lo cual, sería multiplicar este precio por 13. ¿Vale? Sería irnos, efectivamente, al nivel previo. ¿Puedo llegar al nivel previo? Creemos que no. Pero, si vemos este gráfico, pues hombre, un 50% sí que podemos sacar, ¿vale? Hasta los 1.5. Eso sí que lo vemos. Con lo cual, vamos a ver el gráfico más de corto plazo, que es el de Gate.io. ¿Vale? Entonces, lógicamente, estaba sobrevendido y ha pegado el petardazo. O sea, normal. Fijaos. Es decir, este es el soporte. Los 0.55. ¿Vale? Este es el soporte. Esta sería un poco la resistencia y la otra resistencia. Entonces, a ver, nuestro objetivo máximo que le vemos en el corto plazo es ir a esta zona del 1.20. 1.20 y 1.25. Lo cual, bueno, pues tiene un cierto recorrido. O sea, nos gusta que esté todo en mercado. Eso está perfecto. Objetivo 1.24. ¿Vale? El siguiente 1.72. Con lo cual, aquí tenemos entre un 50 y un 70% de beneficio. Esto es un gráfico semanal. A partir de ahí, ya es un bonus track. ¿Qué decir? ¿Por qué? A ver, no os engañéis. O sea, la primera vez que rompe, no hay nadie que esté perdiendo pasta. Con lo cual, todas estas subidas son brutales. La segunda vez que rompe, toda esta gente de aquí está perdiendo pasta. Aquí hay muchísima gente perdiendo pasta. ¿Vale? Muchísima gente. Entonces, no le damos más allá de llegar al nivel 4 o al nivel 6. 4 y 6. Estos son nuestros objetivos máximos. ¿Vale? No hemos hecho un Fibonacci, pero vamos a hacerlo. ¿Qué tiempo de lo hacemos? A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Pero si si éramos el Fibonacci, el nivel que nos daría sería aproximadamente 0.382, nos daría un 6.5 a un 8. 6.5, 8, 10. ¿Vale? Esos serían los niveles. Entonces, el máximo nivel que le daríamos sería volver a la zona de 10, que es una barbaridad. Está en 1, volver a 10 es una absoluta barbaridad. ¿Vale? De momento, en el corto plazo, lo que vamos a ver es un retroceso. Aproximadamente, pues a la zona, yo no creo que más abajo, de la zona de los 0.85. Y ahí se puede comprar con objetivo alcista. ¿Vale? Este es nuestro modelo. Entonces, Teta nos gusta, está bien. Tiene mil millones de capitalización. Luego, mucho le vemos recuperar un por 5. O sea, el máximo que llegaríamos es un por 10. Y lo que vemos es que un por 4 es bastante factible. Y ahora, pues a ver si corrige un poquito, hasta el 0.85 y nos permite entrar en el corto plazo. Y nada más, paciencia. Porque esto, pues no ha hecho más que empezar. Simplemente hay que tener en cuenta las subidas y bajadas estratosféricas y las correcciones que nos vamos a llevar por el camino. Un abrazo y hasta siempre.